Juancito Feliciano Somos temerarios Igualo Chiri Perú Y te canta Manolo Virgés Como no voy a llorar por tu traición Como no voy a sufrir por este amargo amor Que triste saber que ya no me amas Ay que dolor llevo en mi corazón Que triste saber que ya no me amas Ay que dolor quedó en mi corazón Corazoncito no llores más Corazoncito no sufra más Algún día encontrarás que te quieras de verdad Corazoncito no llores más Corazoncito no sufra más Algún día encontrarás que te quieras de verdad Corazoncito no llores más Corazoncito no sufra más Algún día encontrarás que te quieras de verdad Willy y Osvaldo Lullo Luna Balá Como no voy a llorar por tu traición Como no voy a sufrir por este amargo amor Que triste saber que ya no me amas Ay que dolor llevo en mi corazón Que triste saber que ya no me amas Ay que dolor quedo en mi corazón Corazoncito no llores más Corazoncito no sufra más Algún día encontrarás que te quiera de verdad Corazoncito no llores más Corazoncito no sufra más Algún día encontrarás que te quiera de verdad Corazoncito no llores más Corazoncito no sufra más Algún día encontrarás que te quiera de verdad Steven Music Estudio Hay amor Hay dolor Juancito Feliciano Somos temerarios Que bueno chiquito Hace tiempo Derramo lágrimas Hace tiempo que solo vivo de la esperanza Y que vuelvas Amor mío No te olvides sin tu calor Va del frío Sufro Cuanto sufro Lloro Cuanto lloro Por amarte Por tenerte Cuanto lloro Donde te lloraré Con quien te sufriré Nadie ha podido detener Mi enamorado corazón Donde te lloraré Con quien te sufriré Nadie ha podido detener Mi enamorado corazón Mucho Todo bill muy alto De lo raft Com quien te sufriré Mi enamorado corazón Donde te sufriré Mi enamorado corazón Hace tiempo derramo lágrimas Hace tiempo que solo vivo de la esperanza Y que vuelvas, amor mío No te olvides sin tu calor Que va del frío Sufro, cuánto sufro Lejos de ti Cuánto sufro Lloro, cuánto lloro Por amarte, por tenerte Cuánto lloro Donde te lloraré Con quien te sufriré Nadie ha podido detener Mi enamorado corazón Donde te lloraré Con quien te sufriré Nadie ha podido detener Mi enamorado corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!